¡Hola a todas! Este video va a ser un día en mi vida, pero un poco diferente porque voy a hacer muchas cositas y voy a agarrar mis labios. Las voy a hacer hoy, como injecciones, creo que se llaman eso, injecciones, en mis labios y tengo mi cita en como 30 minutos y sí, tengo miedo, pero sí, hoy no tengo escuela. Un día que es como chill, porque está lloviendo afuera y no tengo escuela y sí, me voy a hacer los labios, miran mis labios ahora. Miran, tengo miedo. Voy a hacer un syringe. Tengo miedo. Vamos a ver cómo va. ¿Cómo te sientes? Ay, mija. Mi mamá me va a llevar. Yo la voy a acompañar. Ella está haciendo todo esto, la cita, todo esto lo está haciendo ella, así que ella está... Pero tengo miedo. So, me va a acompañar porque tengo miedo. Yo nada más voy de compañera y pues no, te va a dolar. ¿No? Te has hecho cosas peores, como los tatuajes. Y piercimiento. Ajá. Piercimiento es tan malo. Ajá, eso es peor. Este es el pelo, realmente. Sí, eso es peor. ¿Cómo te decía? Me dolió. Te dolió mucho. Ese le dolió mucho. ¿Ya está, mija? ¡Qué rápido! ¡Let's go! ¡Wow! Como que sí te interesa mucho esto. Nunca te habías arreglado tan rápido como hoy. No tengo que estar preparada porque no puedo... Ah, no te pones... No tengo que ser normal. Ay, mija, es bonita así. ¡Es va a parecer bien! Ya, no, yo sé que se debe ver bonita, pero tú ya eres bonita así. Sí, creo. Ok, vamos. ¡Let's go! Ok, ya nos vamos. Ay, me voy a caer. Pero está lloviendo, afuera. Está lloviendo. Y ya vamos a... ¿Cómo dices lip injections? Inyecciones. Inyecciones en mis labios. Vamos a ver cómo se mira. Ya estamos aquí en Secret Med Spa. ¿Ese es el lugar? Y sí. ¿Qué te vas comiendo? Estas son mis labios. ¿Ahorita? ¿Aantes? Antes. Y tengo mi bruising gel para que no me bruise. Moretones. Moretones. Pero... ¡Qué nos vamos! ¡Oh, Dios mío! En la primera página. Una vez que completas ese, te vas a hacer clic en el siguiente, en el very bottom. Just to take you through these tabs right here on the side for some signatures, ¿ok? Ok. There you go. ¿Estás nerviosa? Sí. ¡Super! ¡Super, super! ¡Miren sus labios como los tiene de bonitos! ¡De eso sí! ¡Miren sus labios! ¡Estamos en allá! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Hola, chicos! Estoy clear, ¿verdad? ¡So, vamos! Ahora, vamos a estar... Estamos esperando para... Que venga, ¿por qué? ¡Que venga! Para que me ponga numb. ¡Estamos en la puerta! ¡Way, está la puerta! ¡Gracias! ¡Está muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás muy grande o es más de la tamaño que quieres? Me gusta. ¿Te gusta? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok, entonces ya te vas a necesitar otra. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! ¡He gjaldra! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás muy diferente ahora? Sí. ¿Cómo te sientes como a mí? Eso sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y ya sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Of course! ¿Estás bien? ¿Estás bien fácil, ¿a popa? ¡No te me siento «posta» Ya estoy aquí con mis labios Se miran bien grandes ahorita Pero están hinchados So, ya estoy en la casa Mira mis labios Oh my gosh So Yo sé que mis labios Si se van a Poner más Como Para abajo, pero Si me gustan así, pero Yo sí sé que van a estar Se van a inflar Un poquito Por eso están así, porque están como hinchados Pero Oh my gosh Pero Pero se van a ver bien Yo agregué un como lip flip Aquí Si miren aquí Me agregué un lip flip Un poquito Y después Nada más El Lip flip Abajo Y aquí en la side Pero sí Ahora voy a la casa de mi novia Porque es su cumpleaños en los días Y va a tener una fiesta de amigos Hoy So sí Este es mi outfit So tengo esto rojo Y una falda Y después Mis tights Mis Stacks Y Unos Unas salquetas Salquetas Que son como Leg warmers Pero sí Estoy ready Para La fiesta Pero sí Quiero decir que también Cuando vi mis labios Por primera vez Estaba como Como están Grandes Pero Ahora sí me siento Un poco cómoda Porque Miren Porque sé que se van a bajar Más No están aquí Así Inflados Pero Me gusta un poquito Como se miran inflados Tengo mucho labio Pero sí Ya nos vamos Estamos late Tarde Como siempre Porque no me apuro Estamos en Hi Estamos Hola Estamos Ingo Estos Ingo Angel Ustedes ya saben ¿Quién soy? Me llamo Ashley Me llamo Ashley Estamos en la fiesta Y Sí Estamos Estamos Sí Estamos Estamos Venci ¿Quién es tu vlog? 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 Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Capiche Pero aquí está Ashley Ahm Jugando Aquí está jugando Ah You just hit my ass Y aquí está Angel Angel We are playing ping-pong Right? Pink-pong 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 But yes Here we are Who will win Who will win? Angel Do you speak Spanish? Girl, speak Spanish Speak Spanish Speak Spanish Speak Spanish Speak Spanish So we are playing ping-pong Oh my hair My hair My hair Angel got a haircut I did get a haircut Yes I got a haircut Look Look Wow And today New style New style But yes We are filming And yes Subscribe She's in my vlog Ashley Ashley Hi, how are you? What do you have to say? Hello, camera It's fun So, I don't know if you saw the vlog of my mom but me and Ashley were in the vlog Ammojadas Afuera 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 bro estábamos de mojadas pero si aquí estamos en la fiesta de mi novia ok voy a ser honesta es el siguiente día pero es el siguiente día porque ayer como vieron todos estábamos partying y estaba bien divertido pero si miren mis labios hoy son las 7 y estoy bien cansada muy cansada nada más dormí hoy no hice nada pero les voy a enseñar qué voy a hacer porque esto es como parte de mi día también les voy a enseñar voy a terminar este vídeo hoy y después un poquito mañana para que vean que hago este esta semana pero sí es el cumpleaños de mi novia hoy y mañana la voy a mañana vamos a comer y vamos a hacer todo y yo planeé cosas con ella y les voy a enseñar su regalito y cómo lo voy a hacer pero miren mis labios si duelen un poquito tengo que poner algo pero sí estoy en una tienda ahorita enseño todo que tengo para el verde y ya salí de la tienda y salí de esta tienda james abri oh my gosh mis labios les voy a enseñar cuando llegue a la casa que agarré pero tengo que ir tengo que ir a dollar cheap para una bag una bolsa para un regalo porque está tan grande que está muy grande y tengo y necesito una bolsa pero sí mis labios me duelen so yo creía que este vídeo era como un día en mi vida pero ahora va a ser como que voy a hacer este esta semana mi lip filler fue la primera cosa pero mañana tengo unas cositas que voy a hacer les voy a enseñar el regalo ahorita pero si va a ser como un vlog weekend pero si ok les voy a enseñar el regalo mañana en la mañana porque me voy a despertar bien temprano porque es el cumpleaños de mi novia hoy pero mañana vamos a hacer todo lo que vamos a hacer so si va a ser como un vlog week esta es mi vlog week pero si les voy a enseñar el regalo mañana en la mañana y los miran en la mañana cada vez me desperto pero si voy a hablar mañana mucho porque si bye que duerma bien pero no están durmiendo si es viendo esto me voy a dormir bien yo pero bye ustedes me van a ver en la mañana aquí está la mañana buenas mañanas buenas mañanas ya son las como las 9 y es el siguiente día y les voy a enseñar mi outfit y el regalo este es mi outfit creo que yo si me puse este outfit una vez en un video pero este es mi outfit para ir a comer un breakfast y me voy a traer una chamara tambien pero me hice el pelo miren este es mi outfit tengo estos de Urban Outfitters estos de Urban Outfitters tambien oh no es de Paxin este y si y mis ducks pero si mi día outfit y vamos a hacer muchas cositas hoy y voy a vloggar un poquito pero les voy a enseñar el regalo pero buenas mañanas a todas que están viendo mis videos ahorita les voy a enseñar el regalo aquí aquí está el regalo miren yo puedo poner las luces así esta bien bonito miren tiene una lana aquí lana de legos y muchas cositas allí esta bien bonito el regalo se queda muy bien y las luces me gustan muchísimo miren oh y tambien tengo fruta para ella miren let me get so antonella's cake me hizo una fruta de strawberries fresas miren esta es para mi esta es para mi novia tambien esta es Spiderman creo pero si se quebró aquí un poquito porque estaba caliente ayer y se quebró en el en arriba pero miren y se quebró un poco arriba pero miren esta ok si se mira bonito aquí está la otra cosa para su cumpleaños aquí está la qr code de antonella's cake lo hizo bien bonito miren tan bonito este es el birthday para el cumpleaños de ella pero se me quebró aquí ayer porque estaba caliente y lo dejé en el caliente pero es ok y tiene esto para quebrar esta bien bonito pero si este es el el birthday present esta bien bonito me voy a llevar esa chamara así se mira pero si estoy lista para el día ya me voy y tengo un regalo aquí y el tin aquí estoy bien cansada es una larga mañana y sí me 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 La misma Feliz cumpleaños a ti ¿Te gustó tu presenta? Me gustó mi presenta Sí, me gustó ¿Me? Sí Muy bien? Muy bien Muy bien Sí 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 Pero... Te amo... Amo... Oh, miren el... Este es el brazo que me gané Ayer Mi brazo es útil Sí Es un S pero su brazo está muy pequeño So... No sé Pero... Miren Lo que queré ayer Me gusta mucho I still like it Pero sí... Te amo Sí Ahora vamos a... Clomero Sí Estamos en Starbucks Estamos en Starbucks Y vamos a ganar una bebida Pero... Hoy vamos a hacer muchas cositas bonitas Y van a ver que vamos a hacer No... 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 No La bebida I thought I was going to break in there bad What did you get on top? What did you get on top? A strawberry I got a strawberry On top Cold fog You got a mustache? You got a lip stache? A lip stache It's so delicious We are already here On one of the first sides Look at my eyes But yes Ew, my nose No, we're not Are you excited? We're in You're going to see what we're going to do We're going to see what we're going to do We're going to see what we're going to do We're going to see what we're going to do We're going to see what we're going to do We're going to see what we're going to do We're going to see what we're going to do We're going to see what we're going to do We're going to see what we're going to do We're going to see what we're going to do We're going to see what we're going to do We're going to see what we're going to do Y ya está. Y ya está. Aquí estamos en el pincel y aquí está el cárcel. Y sí, miren estos outfits. Pero sí. Y ya está. No, no, no. 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 Aquí está nuestro painting, se mira bien bonito, porque tenemos mucho tiempo para la casa, entonces estamos aquí. Estamos en una tienda de cortes y vamos a ver qué tienen para pasar el tiempo porque tenemos que ir a las tres, pero no somos tres. Wow, estamos en este mercado y aquí está dentro del lado. Aquí está los recordes. Vamos a un pumpkin patch. The pumpkins. Pero si estamos aquí. The pumpkins. Or small. Big or small. For what? We will see. Huge. Huge. How are we going to put them in here? Mucho pumpkins. How are we going to put them in here? Pero si. Huge. Mira el pumpkin patch. Look at the cards, it's so cute. Sí. All the pumpkins. Too bad it looks like it's going to rain. It gives more fall. She's emo. Y tienen un corn mace. Eww. Tienen un corn mace allá. Y sí. Look at those pumpkins. They have funnel cakes. They have funnel cakes. Wow. I'm going to see. I'm going to see. It's perfect. A ver. 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 ¿Qué es lo que está pasando? Uh oh ¿sí? Oh, you're 5 foot ¡Ah! ¡Yummy! ¡Shit! ¡Ah! Aquí está la mesa del... corn Let's not get lost Let's get this pumpkin We got this pumpkin So nice And we are here We got these two pumpkins Y sí Esas son los pumpkins que vamos a carvar Pero miren cuantas tienen Haremos un slush Y unos corn dogs Para un snack Porque vamos a comer A rato Pero ella no sabe Hehehe Ho 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 Happy Halloween We are going We are waiting for the food Yeah We are going to win And we are going to win Un tipo de pasta que ponen en un con queso y lo hacen aquí, lo hacen así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? 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 ¿At Target? ¿At Target? You're so smart From the lanterns Your last video Thank you Te amo She also got me this shirt Who is that? Who is this? I love you I heart my girl True Steve Steve